Hola que tal, somos banda Cierra Mujala de New Kids Y tenemos el honor de invitar a todos ustedes al gran gripeo que se llevará a cabo En el majestuoso pueblo de San Miguel, Aloapan El día 18 de noviembre con motivo de celebrar el 53 aniversario de la llegada de la Virgen Inmaculada de Aloapan Evento totalmente gratis para todos ustedes Para complacerlos con todos nuestros éxitos Cortesía de nuestros amigos de la bahía de San Francisco, California Mountain View Claro que si, también te invitan los amigos Amos García Ruiz Armando Cruz Hernández Martín García Ruiz Dago García Ruiz Adán García Ruiz Herminio Ruiz Pérez Israel García Ruiz Elmundo García Ruiz Panuncio Alavés Pérez Federico Cruz Cruz Leonel Cruz Hernández Jacob Ruiz Pérez Elfego García Alavés Edilberto Cruz López Rufino Cruz Pérez Y Velesio Cruz Cruz Nos vemos, no se lo pueden perder ¡Pura Guajanga! ¡Pura para arriba! ¡Vamos!